Y antes está Corte y Confección, uno de los programas sensación de esta temporada, de este verano en la República Argentina. Hoy fue un momento clave, particularmente para el representante local, los cordobeses deben decir lo mismo, para nosotros es paranaense, en el programa que es Gerardo Casas. Vamos a crear un pedacito, vamos a ver qué fue lo que sucedió hace minutos nada más. Por decisión de votos repartidos, no unánimes, decidimos que la mejor portada en este desafío para Corte y Confección, colección 2019, fue la de... Gerardo. ¡Eligieron mi portada! Por suerte terminó este estrés y ahora tengo que tomarme el fin de semana, descansar y reprogramarme para empezar el lunes de nuevo de cero y empezar de nuevo a recobrar mis puntajes altos. Me había mal acostumbrado. Ahí estaba un poco más flojo, ahora se ha pasado. Está Gerardo en línea directamente por videollamada desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfectamente, te vemos muy bien también. Bueno, gracias, me alegro mucho. Bueno, contanos, ¿cómo estás viviendo, además de lo que pasó hoy, estas instancias, esta participación en el programa, más de un mes en la televisión, todos los días en la televisión nacional? Sí, la verdad es que si me lo hubieras dicho, nunca... Si me hubieras dicho hace dos meses atrás que iba a estar todos los días en la televisión nacional con un rating tan impresionante y que el programa iba a tener tanta repercusión, jamás lo hubiera creído. Estaba súper cómodo en mi lugar en Paraná, con todo el cariño que siempre siento de la gente de Paraná y que me lo demuestran a diario, incluso siguiéndome por las redes. Pero la verdad que venir a hacer esta conquista también es un desafío grande para los que somos del interior. Y estoy muy feliz porque es súper intenso todo. Acá es una vorágine. ¿Es tal cual lo vemos o hay algo de actuación en todo eso? Es tal cual lo ves porque nosotros no actuamos nunca ninguna de las emociones que tenemos. Lo que sí, el programa es obvio que está grabado porque el programa demanda, tiene todo un tiempo de producción, por ejemplo, de maquillaje de 15 modelos, de nuestro propio maquillaje y peinado, de toda la gente que hace de jurado, conducción, y Matilda, y a veces el otro diseñador invitado. Entonces, evidentemente, no se puede hacer en el tiempo real. Es completamente imposible. Venías de varias semanas muy buenas y de repente tuviste esta semana complicada, difícil, ¿no? Sí, tuve un bache que creo que también fue muy debido a mi cansancio. Estaba muy cansado. Yo los fines de semana estoy en Paraná trabajando y vengo a Buenos Aires de lunes a viernes. Esta noche ya voy de nuevo para mi casa. Y la verdad que después de un mes, también uno empieza, el cuerpo empieza a sentir ese peso de cansancio. Y también que uno no puede estar siempre arriba. Yo en eso realmente, te digo la verdad, trato de no sentirme culposo, de no poder estar siempre al ciento por ciento ni siempre completamente arriba con la energía porque soy un ser humano y hay días que tengo muchísima energía y mucha creatividad. Y hay momentos donde yo mismo siento que no tengo mucho para dar. Este trato de sobreponerme y, bueno, hoy fue el día en el que tenía que sobreponerme. Gerardo, ¿y los desafíos que les plantean a todos los participantes? En tu caso en particular, ¿qué tienen de distinto a lo que venís haciendo habitualmente en los talleres? ¿En dónde se presentan las dificultades? ¿Sentís vos? ¡Virginia! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Te adoro, Virginia. Yo también, me encanta verte ahí. Me encanta verte ahí. Soy una persona muy, muy, muy afectuosa y eso vos sabés que yo lo valoro y lo agradezco muchísimo. ¡Qué lindo! Es completamente diferente a mi trabajo lo que estoy haciendo. Primero, por la urgencia del tiempo. Segundo, porque no hay posibilidad de corregir una idea. Cuando vos largas con una idea, es hasta el final porque el tiempo no te da posibilidad de evaluar, corregir y volver a plantearla, digamos. Empezás con una idea y la tenés que terminar y cuando te equivocaste en la idea, te equivocaste. En mi trabajo con las clientas, si yo veo algo que no me gusta, lo corrijo. Otro tema es que nosotros no podemos probar los vestidos. El vestido lo armamos y se pone directamente en la modelo y salvo prender con algún alfiler algo que esté suelto o algo por el estilo, no se puede retocar el vestido. No es que se prueba y se retoca a la medida de la modelo. Es bastante difícil el trabajo. Y por otro lado, también hemos tenido muchos desafíos que no son exclusivamente de, por supuesto, nada, ni parecido a la alta costura ni nada, donde yo particularmente, como no es mi métier, necesitaría a lo mejor un poco más de tiempo para investigar y para no cometer tantos errores, porque yo, por ejemplo, no soy vestuarista. Si viene realizado vestuario, es distinto realizarlo con mucho tiempo que hacerlo, pensarlo en cinco minutos y realizarlo en una hora y media. Ha sido muy impactante lo que te ha dicho el jurado en todas las oportunidades. Te han halagado mucho, tipos como Benito Fernández particularmente, ¿no? Eso debe ser para vos también muy satisfactorio. El jurado me respeta mucho y yo respeto mucho al jurado. Nos respetamos porque somos todos trabajadores con distintos niveles, por supuesto, de éxito y de exposición, pero somos todos trabajadores. Yo tengo mucho respeto por toda la gente que trabaja conmigo y también tengo mucho respeto y mucha admiración por mis compañeros de reality, porque ahí hay unos leones feroces, muy talentosos y muy capaces y también hay otros que están demostrando mucha garra para sobreponerse a sus limitaciones y están mejorando día a día, por lo que mi conclusión es que todos los que quedamos estamos en condiciones de ganar y también de abandonar el certamen. Gerardo, no sé si vos leés lo que la gente te dice, te escribe en las redes sociales en particular, pero yo estaba viendo, con cada nota que publicamos nosotros en el muro del programa, vemos que hay un montón de gente de Paraná, del interior de Entre Ríos, de Santa Fe, y dice, vamos Gerardo, qué lindo verte por ahí, he logrado que mi marido mire un programa de televisión a la tarde, queremos que te vaya bien, rezamos por vos todos los días, ¿qué te producen esas cosas? Me produce la misma emoción que me produce en este momento, que voy a tratar de no llorar, pero les juro que recibo todos los días miles de mensajes, miles, miles, literalmente miles, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de México, de Canadá, estoy siendo completamente sincero y exacto con lo que te estoy diciendo, de Uruguay, cantidades, de todo el país, del sur, de Tierra del Fuego, de Trelew, de Salta, de Jujuy, de Formosa, y todas las ciudades y las provincias que te estoy nombrando, es porque me voy acordando de toda la gente que me hace llegar día a día, muchísimo afecto. Les aseguro que para mí ese es mi mayor éxito, el que me conoce sabe que yo soy bastante descreído del éxito, pienso que el éxito para cada persona puede significar diferentes cosas, a veces conozco gente que vive en su casa y solamente su vida transita por cuidar a su familia, y yo la considero súper exitosa, y a veces también he conocido gente que tiene muchísima exposición y para mí a nivel humano ha fracasado. O sea que para mí el tema, la palabra éxito es muy relativa y es muy subjetiva. Mi éxito, con la mano en el corazón te lo digo, es lograr el afecto de tanta gente simplemente mostrándome como yo soy. Y por suerte tengo de testigo a todos Paraná que el que me conoce o el que me ha visto o el que ha tratado conmigo sabe que yo soy exactamente lo que me ve en televisión. No tengo ningún otro, no hay ninguna pose. Gerardo, quienes te conocemos sabemos que no fuiste por el premio, no es algo que estés buscando. ¿Detrás de qué fuiste? Porque la verdad que con tu trayectoria, con el reconocimiento que tenés de exponerte a que te estén analizando o evaluando, ¿qué es lo que buscás detrás de este programa o de participar de él mismo? Mirá Virgi, yo tengo la suerte de tenerlo casi todo. O sea, seguramente mucho más que otros y mucho menos que otros, por supuesto. Pero tengo la suerte de que he logrado casi todo en mi vida lo que me he propuesto. Digamos, he tenido la suerte de conocer el amor y he estado en pareja muchos años. He tenido la suerte de poder construir mi propia casa. Tengo la suerte de tener una familia hermosa. Soy una persona exitosa en ese sentido. Pero yo tengo como 48 años. Siempre digo 50 o redondeo en 50, pero tengo solo 48. Y ponerme a prueba a esta altura de mi vida, ponerme a prueba a mí mismo, y en vez de estar en la comodidad de mi casa y disfrutando del verano en mi pileta, con mis amigos comiendo asados, he decidido ponerme en esta vorágine y demostrarme a mí mismo, primero, de que soy capaz. Y segundo, de que mi tiempo no ha terminado. Mi tiempo recién empieza. Y es un mensaje que yo quiero darle a toda la gente de mi edad, de que todavía podemos empezar muchísimos proyectos nuevos y que la vida, por suerte, nos da muchas oportunidades. Yo he tenido muchas oportunidades y sigo buscando más. Qué buen mensaje. Gerardo, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que por ahí es difícil, participando en un reality, así lograr que te autoricen, pero nosotros queremos destacar que siempre mantenés el contacto con la ciudad, con su gente, con tus clientas, con tus amigos. Y esta posibilidad de charlar a través de la tele me parece que también resuelve un poco esa cercanía que muchos piden. Así que muchísimas gracias por tu atención. Mucha suerte. Seguimos acá nosotros en el día a día, desde la web, con el Facebook, con el programa, viendo lo que te va sucediendo, alentándote y como tanta gente también haciendo todo lo posible para que, o haciendo fuerza para que te conviertas en el gran diseñador de este año para el público del país, para lo que sos acá en Paraná desde hace tanto tiempo. Muchas gracias. Agradezco mucho la posibilidad a la producción de La Fría, porque ustedes saben que yo para poder hacer estas videollamadas y estos móviles necesito pedir autorización. Solicité la autorización y no hubo ningún problema. Así que agradezco a la producción que me deja poder estar en contacto con ustedes y a través de ustedes, con todo Paraná, y decirles que los quiero mucho, que me encanta la ciudad en la que vivo, que soy muy feliz en esa ciudad y que estoy haciendo este desafío, pero que mi interés no es irme de Paraná para nada, mi interés es hacer sentir que los paranaeses sigan orgullosos de mí. Gracias, Gerardo. Nos vemos pronto. Gerardo Casas, en vivo desde Buenos Aires, recientemente salvado por el jurado de corte y confección, el reality de las tardes de Canal 9, Litoral, al que tanta gente sigue, por otro lado, con especial atención, convirtiéndolo en un éxito nacional. No es solamente aquí, en todos lados se ve mucho el programa.